Todo comenzó muy lindo, tú bien lo sabes Ahora todo es diferente, ¿qué te pasó? No me buscas como solías antes, te da lo mismo raro a arrodillarte ¿Quién dijo que no habría dificultades? No lamenté más tu vivir De nuevo espera que alguien te cuente lo que ella sabe del Cristo viviente Y poco a poco tu fe ido muriendo y ni siquiera cuéntatelas Olvidaste yo el primer amor, ese fuego en tu corazón Esa alabanza, esa gran pasión, ¿dónde estás? Ocupado en esto y en aquello, ya dejaste lo que es primero Levántate, tú puedes levantarte, vuelve a mí, mi ser Señor Olvidaste yo el primer amor, ese fuego en tu corazón Esa alabanza, esa gran pasión, ¿dónde estás? Ocupado en esto y en aquello, ya dejaste lo que es primero Levántate, tú puedes levantarte, vuelve a mí Vuelve al Señor ¡Aleluya! Cuando volverá a buscarme, Dios te pregunta Aquel vestido que fue un día blanco, manchado está Si has pecado, solo pide a Cristo que te limpie con su pura sangre Que perdone todos tus pecados, pero debes ya comenzar O prefieres ir de nuevo al mundo, a vivir hundido en el pecado Sé valiente, solo es su momento, porque el buen pastor te encontró Olvidaste yo el primer amor, ese fuego en tu corazón Esa alabanza, esa alabanza, esa gran pasión, ¿dónde estás? Ocupado en esto y en aquello, ya dejaste lo que es primero Levántate, tú puedes levantarte, vuelve a mí, mi ser Señor Olvidaste yo el primer amor, ya dejaste lo que es primero Ya dejaste lo que es primero El primer amor, ¿dónde estás? Ocupado en esto y en aquello, ya dejaste lo que es primero Levántate, tú puedes levantarte, vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí, mi ser Muchuas44 ģ Aaaah Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí